Ha dejado las canchas, le apuesta a ser empresario. Él en un momento trajo inos de Argentina e intentó traer carne directamente a Argentina. Después tuvimos un negocio junto, con él y con Caneca. Pusimos en Metrópolis, cuando se inauguró Metrópolis, un autoservicio de comida. Estuvimos un año, vendíamos almuerzos a la lata. Hoy empieza a trabajar en el tema de los restaurantes con su socio desde un principio. Aprovechando su buena imagen, monta un restaurante que fue tan exitoso que contó con importantes figuras presidenciales y de gran variedad de celebridades de la talla de Celia Cruz y Joan Manuel Serrat. Aunque todo el boom empezó con la visita, algo inesperado, del presidente Carlos Menem a su restaurante. Allí estuvieron alguna vez Di Estefano, Pedernera, El Blanco Rossi, equipos argentinos que venían a partidos, siempre iban allá un rato. Nosotros tenemos muchos tipos de clientes, políticos, jugadores, gente de farándula, de todos nos visitan acá. Se llevaba al que estaba de moda, Miguel Baroni, ahora Cristina Geiner. Y había una decoración muy especial que mostraba fotos de grandes figuras de la televisión colombiana años antes. Esa galería de estrellas de televisión que hay en la estancia chica es un recorrido por parte de la historia grande de la televisión colombiana. Tiene fotos que le trae muy buenos recuerdos de amigos, de compañeros de fútbol, de actores. Era tan especial que uno se podía pasar básicamente una hora mirando la pared de las fotos grandiosas que tenía. Pero por supuesto a mí me gustaban más las que eran menos posadas, porque a veces los personajes se les pedía que tomaran una foto. Pero en todo caso recuerdo la de Belisario por la cercanía mía con Belisario, entonces me fijaba mucho en esa en particular. Cuando uno va es como muy difícil que eso pase desapercibido, porque hay personajes de verdad muy importantes en todos los campos. Una vez tomé una de esas fotos que era de Amparo Grisales cuando era casi una niña en una telenovela que se llamó Manuela. La puse en Twitter diciendo que Amparo había sido bella en todas las edades. Y después de ponerla recibí una llamada de Amparo amabilísima diciéndome que qué bueno y que dónde había encontrado la foto. Le dije está en la estancia chica de Juan Carlos Zarnari. Entonces me imagino que la habrá visitado para encontrarse con esa fotografía maravillosa. Traita chorizo, un buen pedazo de carne acompañado con ensalada para no engordar. A no le podían faltar sus quesos, no le podían faltar sus chinchulines, sus chorizos le encantaban. Me gustaba mucho su restaurante, sigo yendo y le tenía gran cariño porque era muy cercano también a su clientela. Ay, hace como unos meses antes de que muriera el nene. Me dijo te voy a invitar a comerte un lomo en mantequillado. No te imaginas cuando llegué allá, me dijo Lilito pídelo y yo listo. No, no, no. Yo una de las mejores parrillas argentinas en Colombia donde la carne siempre está en su punto. Y en contarse con Juan Carlos siempre a un plus. A la buena comida, siempre pasaba por la mesa, conversaba un rato. Gran parte del atractivo de su restaurante era la presencia de Juan Carlos. Era la amabilidad con que recibía a todos sus clientes, cómo pensaba en el gusto de cada uno y cómo todo el mundo se sentía feliz de estar hablando con él un momento. El presentador Fernando González Pacheco y el periodista Alachiva Cortés estaban en su selecto grupo. Incluso tenía por costumbre reunirse el último sábado de cada mes con expertos del fútbol. Ellos se reúnen allá, se están reuniendo aproximadamente entre ocho y diez amigos que quedan de ellos. Pues allá, si usted se hace al lado de ellos, voy a escuchar solo anécdotas de fútbol. Todo lo que les pasó, todo lo que hicieron en la época pasada cuando ellos fueron profesionales. Mucha gente venía a hablar con él, específicamente de fútbol. Muchos hinches de Santa Fe venían a verlo a él. Más los amigos de fútbol que son de varios equipos de fútbol que han jugado en Colombia. Pues uno siempre le preguntaba del fútbol que estuviera en ese momento activo, si era el mundial o sobre el campeonato, y lo hacía con mucha gracia. La idea es hablar de lo que nos gusta, hablar del fútbol de antes, del fútbol de ahora, hacer las observaciones, todo ese tipo de cosas. Y duramos ahí, permanecemos dos, tres, cuatro horas hablando y departiendo en su lugar. Y si usted por casualidad encontraba ahí a Fernando González Pacheco, a la Chiva Cortés que fue dueño de Santa Fe, a Daniel Sanper Pizano, los amigos más entrañables de Juan Carlos Sarnari, obviamente la conversación duraba hasta horas de la noche. Y si no matizaban el diálogo con Traguito, pues resultaba mucho mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!